hola qué tal gente de budo tv online mi nombre es mario y hoy les presentaré el dojo donde practico karate es dirigido por sensei eduardo caicedo se llama dojo nintai internacional está ubicado en cali colombia avenida sexta norte número 30 n 46 al frente del dojo tenemos un jardín sen esto antes era un basurero y ahora es una zona adoptada por el dojo la cual está mucho más limpia y bonita cuando entramos al dojo lo primero que debemos hacer es quitarnos los zapatos una vez nos los quitamos los guardamos en la zapatera y también tenemos una reja aparte de la puerta principal la cual nos brinda más seguridad después de abrir la reja al seguir debemos cerrarla nuevamente y acá hay un cuadro de uno de los maestros de nuestro chiján cuando subimos las escaleras en la parte de la izquierda tenemos la zona de acondicionamiento físico hay varias máquinas de gimnasio pesas una banca para hacer pecho mancuernas todo lo necesario para ejercitarnos en la secretaría podemos ver todas las medallas trofeos de chiján algunos de sus cinturones también tenemos mucha decoración japonesa una máquina para hacer café tenemos una biblioteca con libros de karate y artes marciales en general también tenemos muchas revistas en algunas de ellas sale nuestro chiján también tenemos películas videos de torneos peleas mucho material el cual podemos estudiar en la parte de la derecha tenemos la jaula aquí principalmente hacemos los entrenamientos informales anteriormente el dojo era de dos pisos pero a raíz de la pandemia se tuvo que arrendar la parte de abajo este espacio también lo usamos para mmi kickboxing y ya por este lado en el pasillo en la parte de la derecha tenemos todos los implementos de protección para los cúmites los focos para hacer combinaciones del lado izquierdo tenemos el baño como pueden ver es bastante amplio también con decoración y ya después seguimos al dojo os saludamos antes de entrar aprovecho también para decirles que son más de 35 años de recorrido de dojo nintai un dojo muy tradicional tanto estéticamente como en su formación podemos ver las tulas el espejo también tenemos un dumi de madera makiwara jarrón con arena más makiwara y más makiwara para fortalecernos un estante con tonfa chacos chinais bokens y por este lado en el altar la katana el kabuto la katana es real si se lo preguntan este altar fue un regalo que le hicieron a nuestro chiján lo trajeron directamente desde japón y creo que no he visto uno igual acá en colombia en la parte de atrás del dojo guardamos todos nuestros objetos personales de entrenamiento algo de ropa y bueno también tenemos cocina comunitaria la cual está completamente funcional aquí tenemos la pipa de gas la estufa y en la cocina hay unas escaleras que conducen a un cuarto actualmente estoy haciendo uchi echi viviendo en el dojo este cuarto es para huéspedes o personas que se quieran alojar y estar entrenando constantemente en el dojo podemos ver que hay donde colgar la ropa es bastante amplio y también tengo un baño privado en el baño privado pues cuento también con ducha entonces pues tengo todo lo necesario y ya eso es todo espero les haya gustado